O Lodomí 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 Me está llamando A Juan y Leo Ocumario Ocumafomo de Ocum Ocumaroyaro Me está llamando Arriba el coco, arriba el canga Oye como dice el huido Que ese coco llegó Ocumaroyaro Me está llamando Los sentimientos no se juegan Si se juegan con cuidado Porque el coco me mando Ocumaroyaro Me está llamando Los sentimientos no se juegan con cuidado Arriba el coco no son facendas Que ese coco me mando Ocumaroyaro Me está llamando Te repito como dice Que mi coco llegó Oh, oh, oh Si Arriba el coco Arriba el coco Como dice Me está llamando Voy a huido, huido mambo Me está llamando Sentimientos que me llevan como dice Me está llamando Con cabo de tabaco mayengue Me está llamando El congo mío tiene fundamentos, me está llamando, que el negro no lleva tapa, me está llamando, ay nada más, otra vez, me está llamando, me está llamando congo brillumba, congo y arroyarón, me está llamando, que yo soy hijo de negro, de negro, sincerito, me está llamando, me está llamando, me está llamando los cuerdos, wey, me está llamando. ¡Gracias!